Me encontré una muy buena amiga, Maricarmen Grimaldo, le dije, ¿a dónde vas? Me dijo, voy al show de María José de la Josa, que está en el Telmex. Llegué, me informé, un éxito rotundo, quise comprar boletos, ya no había. Un sold out increíble. Al día siguiente vi la nota allá en Guadalajara. Y puros parabienes para esta mujer de Dios. Buenos días. Buenos días, María José. Oye, qué gusto me dio, caray. Qué fascinante que te esté yendo así, qué bonito recoger el fruto de tanto trabajo. Sí, la verdad es que me siento muy, muy afortunada. Ha sido años de mucho trabajo, tú lo sabes. O sea, ya llevamos muchos años aquí taloneándole. Y poder regresar a estas ciudades que son, ya sabes, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México. Obviamente a toda la República, pero hay ciudades en donde uno se consolida como artista y teatros en donde uno se consolida como artista. Y pues obviamente ese auditorio es uno de ellos. Y pues ya, ahí ya llevamos ocho. Ocho, aquí en México, veinte. Y en Monterrey ya no te sé decir porque la verdad es que hemos estado, los palenques me pelean mucho, fíjate. Igual que me pasa en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues me he presentado muchas veces en todas las ciudades y es increíble que la gente siga queriendo verme y corear y cantar y echar relajo y así. Oye, fíjate que ahora que yo venía muy temprano decía, chin, ¿cuántas veces no tuvo la oportunidad de rajarse y siguió? Y siguió, y siguió. O sea, decir, ya estuvo, ya, el cambio y no sé qué. Y yo creo que es mucho el arte de no rajarse el que te permite luego disfrutar de estas mieles de tanto trabajo. Híjole, es que sí, es una carrera que no es para los débiles de corazón, ¿eh? O sea, es como los que estudian medicina. O sea, no todos llegan al final porque es una carrera muy celosa, muy celosa. Y aquí no te puedes desaparecer mucho tiempo porque te olvidan. Entonces, siempre me costó mucho trabajo decir que no mil veces. O sea, es más, me cuesta trabajo decir que no. Oye, esto, este, sí, 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 sí. Y después de una pandemia, ¿no? Sí. Este, pues la neta es que te pone a pensar, pues cuánto tiempo más tenemos, ¿no? O sea, entonces mientras esté vivita y coleando y la gente siga queriendo verme y me pueda, pueda yo cantar y estar bien, pues ahí estaré. Oye, ¿cuántos conciertos has al año? Este, más o menos. ¿Tienes 52 semanas? Pues, entre 80 y 100. O sea, sí podemos decir que trabajas más de una vez por semana. Sí, claro. Y hay semanas que, por ejemplo, hay una semana que, no, esta semana no hay show. Y la semana siguiente, cuatro seguidos. ¡Oh, vámonos! ¡Ándale, cállese! Exacto, sí, 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 sí. Pero eso es rico porque me imagino que conoces absolutamente todo el país. Sí. Si no, todo debe faltar, muy poco. No, yo creo que sí conocemos ya todo el país. O sea, posiblemente lo que no conozcamos son... Estados, capitales, eso sí. Sí, sí, tal vez son más bien como pueblos o ciudades más lejanas a las ciudades centrales, ¿no? O sea, pero las de alrededor, o sea, siempre. Que si vamos a Chihuahua, vamos a Delicias, vamos a Parral, vamos así, ¿no? Que si vamos a Zacatecas, debemos ir a Fresnillo, debemos ir así, diferentes, ¿no? Y, bueno, Chiapas tiene un chorro de lugares también donde vamos. Que si Tapachula, que si Tuxla, que si... Igual, o sea, Villahermosa, nos hemos ido a diferentes también ciudades de Villahermosa. O sea, hasta Torres Mochas hemos ido. Oye, ahí te va. Yo creo que eso te permite ir conociendo las diferentes emociones de cada zona de París. No, y las diferentes culturas. O sea, porque cuando fuimos a... Ay, ¿cómo se llamaba esta que estaba pegada a la frontera? Frontera Comalapa. Esa, frontera Comalapa. O sea, que dices, órale, ¿esto es México? O sea, sí, sí, sí. ¿Y qué es? Literalmente esa frontera con Guatemala que yo creo que ya está muy... Pues, de repente ves toda esa migración. Sí, claro. Ves otro país. Es otro país diferente a que si te vas, por ejemplo, a Tijuana, ¿no? Que es otra frontera. O sea, son dos fronteras completamente distintas. O a Ciudad Juárez. O Ciudad Juárez. O Ciudad Juárez, ¿no? O sea, entonces, sí. Frontera Comalapa fue una de esas muy bonitas que estábamos así como con las pastillas para no huacarearnos en la carretera. Porque eran curva, 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 curva. Y así de, pero ¿por dónde nos vamos? Mira, por Tuxtla haces tres horas de puras curvas y por Tapachula haces tres horas y media de puras curvas. Y yo, ah, bueno, pues media hora menos, gracias. ¿No? Este, pero sí, sí, hemos llegado a lugares que no te imaginas, ¿no? Y México es un país enorme. México es un país enorme y súper dadivoso. Por eso yo siento que quien la hace en México no necesita hacerla en otros países. Claro que nosotros queremos ir a otros países, ¿no? Pero todos los países quieren venir a México. Aquí se hace dinero porque es tan grande y hay tantas ferias y hay tantos teatros y hay tantos pueblos y hay tantos lugares que por eso quieren venir a hacer una gira aquí en México. Claro. ¿No? Sobre todo en España, sobre todo la gente de Sudamérica, de Centroamérica. Pues México es muy, es muy grande y muy, quiere música, quiere entretenimiento, ¿no? Es fiestero, es muy musical. Muy. Aquí el pretexto, ¿le gusta palapachanga? Es bailador, o sea, es muy rítmico. Sí. Este, alegoría, hay una alegoría impresionante. Este, hay texturas, sabores diferentes. Yo siempre he dicho que puede haber, son como países distintos, como dices, ¿no? Es que sí, sí, y nos encanta, por ejemplo, a nosotros nos encanta no solamente, pues viajar, pero conocer, pero comer, pero, este, el chapuzón, pero, ¿no? La verdad. Que es lo rico, ¿no? Sí. Porque además llegas, canse y te vas. Pues no. No, no, sí, la verdad es que. En frontera con Malapa debe haber unas gorditas maravillosas, una tlayuda fantástica, un amarillito fuera de serie o no, no sé yo cómo andan las cosas por allá, pero se debe comer rico. Nos hemos quedado en unos hoteles bastante folclóricos, podríamos decir. Oye, una vez yo me hice, he parecido igual muchas cosas, una vez me hice disquero, por azar, es de una compañía de discos. Y, ah, pues mi primer viaje de promoción fue a Veracruz y estaba una promoción con Moenia. No, hombre, y llegué al hotel de estos vatos, les dije, no, véngase para acá. Ay, venga, yo los llevo. O sea, cómo, sí, tú comparte conmigo, tú comparte, sí, véngase, te da un poquito mejor. Promoción paga. Claro, mi vida. Y se vinieron para, sí, el hotel. No, sí, sí, verdad que hemos encontrado unas joyas. Unas joyas, o sea, ¿qué te digo? O sea. Pero es parte del sueño, ¿no? Ah, claro, pero es parte del folclor y del sabor y de todo, o sea, primos salen por ahí abajo de las piedras y así. ¿Te acuerdas de la tía Concha, José? Soy el hijo de la tía Concha. O sea, justo en Guadalajara, oye, un tal, ¿quién sabe quién? ¿Qué es primo? ¿De quién sabe qué? ¿Tu primo y yo no? No, 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 para nada, o sea. No, es que hoy hiciste que es tu primo. ¿No? Sí, 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 sí. Pero, pero sí, nos encanta el folclor. Y te manda un árbol de la vida el vato, así, ¿no? Nos encanta viajar, nos encanta. Aparte estiramos la liga cañón porque, más ellos, ¿eh? La verdad. Ellos estiran más la liga. Estoy hablando de mis músicos, o sea, los que nos están escuchando nada más. Aquí tengo a tres de mis músicos que han estado toda la vida conmigo. Y, este, y sí, les encanta también estirar la liga porque, en vez de llegar a descansar y así, no, vámonos a comer, no, bueno, vamos al soundcheck. Y del soundcheck, no, bueno, vamos a la alberca, ¿no? En vez de descansar. Y después es, bueno, pues, este, nos vamos a las dos de la mañana, nos vemos en el camión porque muchas veces, este, viajan por tierra y descansan más, ¿no? Y, este, y si terminamos a las doce, no, pues, unas chelas, ¿no? Vamos por unos tacos, o sea, sí, es una cosa de estirar la liga. Eso no sucede, ¿verdad? Oye, pero mira, la liga está íntegra, ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, 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 sí. Es de esas que no se revienta. Sí, señor. Eso sí, eso sí. Oye, hablemos de la nueva canción con Ana Bárbara. Ah, qué buen dueto. Gracias, gracias. Pues, mira, estoy desde el año pasado, no sé si habíamos platicado o no, pero, pues, mi tirada siempre ha sido sacar temas inéditos y, pues, de repente se me atraviesan los covers, ¿no? Entonces, así salió Libertad después de una pandemia y ahora, pues, yo estoy ya sacando mi material nuevo y le pedí canciones. Pues, no solamente a Ana Bárbara, pero sino también a otros compañeros, ¿no? José Luis de Río Roma, Patti Cantú, que siempre me da canciones, Marcela La Garza, este, David Santisteban, mucha gente, ¿no? Y le escribí a Ana Bárbara y le dije, ah, échame tus rolas, mana. Pero es que Ana Bárbara de verdad compone, o sea, en el coche va componiendo, o sea, le pasa algo y compone, 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 compone. Y no me mandó una, me mandó así de, mira, tengo esta, tengo esta, tengo esta. Y yo dije, pará, pará. Y me gustaron varias. Obviamente, pues, ya sabes, ¿no? Entra el filtro y todo eso. Y este, y me gustaron dos de ella, quedaron dos en la selección. Y dije, sí, pero pues, ¿sabes qué? Hagamos un dueto, ¿no? O sea, si ya me voy a quedar con dos de tus hijos inéditos, este, hagamos algo juntas. Y cuando, este, justamente llegó mi rey, mi santo, esta era justo para, para hacerla como dueto. No, pues que, 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 se está increíble. Está padre, ¿no? Suena muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que, y en vivo suena padrísimo con ella. Nuestras voces han, este, pues sean, la verdad, no sé, como que emponan muy, muy bien. Engranan perfectamente. Y, pues, las dos somos muy apasionadas, muy entronas, muy, este, echadas para adelante. Nos llevamos desde hace mucho tiempo, este, y, y, y no tengo, no tenemos, así que no tenemos tema con nada. No, pues qué bueno. ¿Qué se siente, eh? Pues, este, bien, que salga la voz esta hora, se siente bien. Es un respiro, ¿no? Sí, 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 cómo no, pero, pues, sí, te tienes que levantar tempranón, ¿pa qué? No, pero, ¿sabes qué? Se oye increíble. Mira, además, mira, de todo el, bueno, hasta de El Salvador, están reaccionando, Argentina, Culiacán, Mérida. Ah, muy bien, ok, ok. Cancún, Guadalajara, que estuviste ahí, Jalapa, Querétaro, Puerto Vallarta, que es una maravilla, el Estado de México, la Ciudad de México, de Tijuana, de todos lados. Besos a todos, besos, 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 seguramente, vamos a ir a varios de los estados por ahí, ahí estar en redes sociales, en otros acabamos de estar, justamente en Guadalajara, como tú dices. Pero, este, creo que vamos a Tijuana, pronto vamos a Los Mochis, vamos a Puebla, vamos a Pueblita, vamos a Jalapa, este, y yo sí, ¿qué tal? No, bueno, es que estamos a mitad del año, eh, suponiendo que quedan más de 25 shows, deben quedarte más de 30 shows. Sí, 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 no, de hecho ya tenemos shows de aquí a marzo, exactamente, sí ya. ¡Qué bonito! Sí, 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 estamos, estamos muy contentos, ¿cómo no? ¿Por qué no decirlo? No, y aparte son cosas que hay que comentar, hay que decir, con muchísimo orgullo. Sí, la verdad, sí, la verdad, sí, porque, porque antes, o sea, de verdad, no, no, la carrera, mi carrera como solista, no se dio tan fácil, o sea, no se dio tan fácil, el primer disco, el primer disco costó muchísimo trabajo, fue justo cuando me dieron la carta de retiro, y la verdad es que sí viene una, un rompimiento amoroso fuerte, ¿no? O sea. ¿Hay duelo cuando hay una carta de retiro? Claro, pues imagínate, pues te corren, ¿no? O sea, es así como que, pues no sirves, o te sientes así como peluceada, y más cuando estás empezando tu carrera, ¿no? Porque el primer disco, o sea, ni siquiera, o sea, creo que trabajaron un sencillo, entonces trabajaron un sencillo y después gracias, es así como de, no, pues gracias, este, la que sigue, ¿no? Y, y cuando, pues cuando te rompen el corazón de esa manera con algo que siempre pensaste que, pues que sí la armabas, ¿no? O sea, pues dices, pues igual y no la armo, ¿no? O sea, empecé hasta a buscar, este, aplicaciones para estudiar medicina o enfermería porque me encanta, y, este. Bueno, tu hermana es nutrióloga, ¿no? Bueno, Gabi, Gabi, este, estudió de todo, ¿no? Pero alguna vez llegué yo en un gimnasio. Sí, sí, sí. Este, pásale con la nutrióloga, llego con la nutrióloga, así, increíble. Sí. ¿Conoces a María José? Le dije, sí, es mi hermana. Ah, no me digas. Exacto, exacto, exacto. No sé si siga. Ya no está ahí, ya no está ahí, ya, ya. Pero sigue de nutrióloga, o sea, sigue. No, no, de hecho ya, es que fíjate que ella estudió cosas diferentísimas y siempre hizo lo que se le dio la gana, ¿no? En ese momento le encantaba muchísimo, obviamente, siempre le ha gustado la nutrición y el deporte y todo, y eso lo hacía más como por pasión, ¿no? Y después como que tuvo que trabajar. Tuvo que trabajar. De tanta, tanta pasión no se vive. Exacto, exacto. Después ya se metió de lleno en lo que estudió. ¿Y tú hubieras estudiado medicina? Yo hubiera estudiado medicina feliz. Sí. ¿Qué especialidad? Ay, Dios, no sé, no sé. En una de esas, este, yo corazón de pollo, tal vez pediatría no, este, pero gineco me gusta, ¿eh? O trauma me gusta también en ortopedia, pero pues, híjole. Es que los traumas son durísimos. Sí, pero al igual que... Cerrucho y... Sí, 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 sí. Cortar así sin piedad. Podría ser, este... ¿Quieres así de dura? O sea, sí me gusta, pero me encantaría más como gineco está padre. Ah, pues, eso es bueno. Gineco está padre. Sí, pero... Mi sobrina sí estudia medicina, por ejemplo. Echan chala ahí cuando llegan las señores. ¿Cómo estás, Conchita? ¿No? Pues bien, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si... Hola. Hola, ¿cómo estás tú también? ¿Cómo estás tú también? Te entiendo. Te entiendo, mija. Yo también tengo una. Sí, sí, sí. Pero mira, después de eso vino, pues, ya... Después de eso, después de que... O sea, pero fue inmediato, ¿eh? O sea, en realidad, Alex Mizrahi y Octavio Padilla, que son mis managers de toda la vida, me dijeron, oye, pues, la disquera decidió que... Pues, que acuérdate que justo en ese momento que te estoy hablando del 2006, 2007, las disqueras empezaron a desaparecer. O sea, de repente llegabas a la disquera y antes, para entrar a una disquera, tú sabes cómo era, ¿no? O sea, de contra la pared, abra las piernas, este, te cateaban, ¿no? Este, licencia, ¿no trae licencia? Uy, no puede pasar, mi chavo, ¿no? O sea, y la que ponían en recepción y el poli tenían que ser perrichos, así, perruchitos, ya sabes. Y de repente llegabas un día a la disquera y ya no había ni poli ni secretaria, ¿no? Y era así de pásele. Ya estaba el de marketing ahí en el mostrador. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo está? Pásele. Pero fue un desplome brutal. O sea, no fue tan... Bueno, yo así lo sentí. O sea, no fue tan... Ah, bueno, vamos a ir recortando. ¿Quién es que no? ¡Pum! O sea, la industria discográfica física, o sea, algo que nunca hubiéramos pensado en la vida, se desplomó para siempre. O sea, era como, ¿qué se hace ahora, no? Y no era que no quisieran, es que no se podía. O sea, ya no se podía sostener esa industria como estaba puesta antes, ¿no? Entonces, en ese momento fueron cuando me dijeron, no, pues vamos a hacer un 360. Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Y solo así, pues haciéndote socia de tu propio producto con tus managers y sangrando de la misma herida y cojeando del mismo pie y después subiendo los mismos escalones y después, pues cosechando. Oye, ¿quién dijo lo de los covers? O sea, ¿quién te dijo la primera vez? Hay que hacer un cover. Misraji es el de las grandes ideas luego. Ajá. Porque estaba yo en el show de los sueños, en este reality show de Televisa, en donde en ese show estaba Gloria Trevi, Peewee, Calimba, yo, Edith Márquez, Ernesto Alesio, el hijo de Joan Sebastián. José Manuel Figueroa. Ilse, este, y entonces, pues era un show en donde se cantaban y se bailaban, o sea, se bailaban diferentes cosas y se cantaban diferentes cosas, ¿no? Y entonces ahí fue cuando Misraji dijo, mira, esta canta de todo, esta sí la arma, ¿no? Y este, y ahí fue donde, cuando estaba yo con Edith Márquez, le dije, oye, ¿por qué no grabamos Cosas del Amor juntas? Porque voy a hacer un disco de covers, ¿no? Y nos invitaron a Las Lunas del Auditorio. Y en Las Lunas del Auditorio cantamos esa canción juntas por primera vez, y de ahí salió la gira con ella, que fue una gira que nos, que pues estuvo súper bien, una gira bastante buena. Y este, y así, así me fui, por hacer ese programa, me fui con Loris Cheroni a hacer estos covers en Italia. Que de ahí, pum, ¿no? Y de ahí, pues no soy una señora. Que de hecho, me acaban de regalar un maxi single, que para las personas que no conozcan que es un maxi single, sí, ya somos de edad, lo siento. Es un acetato, ¿no? De los grandes, en donde en un lado solo viene una canción, y en el otro lado vienen dos canciones, este, como que de regalo, pues, hazte cuenta, ¿no? Que era así como, bueno, y aparte también el artista canta esto, ¿no? Este, entonces en el lado A viene, me dieron un maxi single de Loredana Berté, que se los acabo de enseñar, ¿verdad? Con todo y el plastiquito puesto del acetato, del maxi single de No Soy Una Señora, de la versión original de Non Sono Una Señora. Entonces ya lo voy a mandar y marcar y todo. Se me hace un regalazazazo para alguien que, bueno, que lo aprecia, ¿no? Obviamente mi hija es así como, ¿de qué es eso? Sí, ¿no? A poco ya estaba vueltas y sonaba. ¿Qué es eso, mamá? Pero cómo, o sea, qué oso. Oye, ¿te diviertes como mamá? Claro, muchísimo. Y más ahorita. Va a cumplir 10 años y ya tiene unas ocurrencias y unas cosas tremendas. Y más me estoy divirtiendo porque por fin, después de muchos años de mamitis, está empezando a tener papitis y eso está padre. Ah, qué padre. Ya ves, tienes esperanza. Es que es mi hijo que tiene un... Yo soy abuelo ya. Ya. Entonces, este, en algún momento va a tener papitis. Sí, no, yo pensé que nunca iba a suceder, ¿eh? Y ahorita está sucediendo. O sea, por ejemplo... 10 años, faltan 6. Mi hija, mi hija no se iba a ningún lado sin mí. O sea, de que, ay, vámonos a Cuernavaca y de regreso. No, 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 si no va mi mamá, yo no voy. Y ahorita se van a San Diego, al 4 de julio. Y sí, la mamá aquí a trabajar. Ya, pues qué chambié, pues. Pero, pues qué bueno que la verdad que está padre. Está muy padre. Sí me divierto mucho como mamá. Soy vocal del salón de la generación. O sea, yo sí estoy loquita de mis facultades mentales. Pero qué bonito. Sí, ¿por qué? Porque entre semana estoy más en México. Y entonces yo puedo ir a la escuela, ¿no? Como mamá vocal, hacer todas las actividades que las otras mamás no pueden hacer. Entonces, para verle la cara a mi hija de que llego un miércoles a la hora de inglés a hacer alguna actividad con otra mamá, con todos los chavitos, y verle la cara de, ¿mi mamá está aquí? Bueno, o sea, imagínate, ¿no? Y entonces luego los niños, ¿qué cante? ¿Qué cante? ¿No? Y Valeria así de, ay no mamá, ya me voy al baño, ¿qué vas a? Cántales, ahorita vengo. Ajá, sí, sí, ahorita ya está en la época de, mamá, cállate. Valeria, tu madre va a cantar en este programa. Exactamente. Cántanos algo, ¿no? ¿Cómo cantará a las 10 de la noche? Ah, no, ya. Porque el que es perico, ¿dónde quieres ver? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, a la hora que sea, además. Como diría Amanda Miguel, este, cuando vino aquí, hasta, hasta en las, hasta en los perros hay razas. Hay clases, hijo, hay clases. Sí, no la mandes. Sí, la oíste. Sí, 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 aquí, hasta en las perruchas hay razas. Sí, señor. Oye, no, María José, qué gusto que estés acá, ¿sabes? Que se te admira, se te respeta, se te quiere muchísimo. Igualmente, mi Jessy, igualmente. Larga vida para tu proyecto, para tu música. Muchas gracias. Gracias por estar acá. A John, a Loyo y a Galvez aquí que nos acompañan. Gracias. Gracias a ustedes. Aparte, muy despiertitos, ¿eh? Bueno, con lente negro no se ve, pero sí. Seguramente está despertito, va, igual está dormido. No, sí está despertito, sí, 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 es su look, es su look. Es el look, hombre. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar acá. Un placer e, insisto, larga vida para tu proyecto. Muchas gracias y los invito, antes de que me vayan a decir nada, me cuelga, Misraji. 7 de septiembre, Palacio de los Deportes. Que va a ser un momentazo. Va a ser un momentazo. 7 de septiembre, Palacio de los Deportes. Sí, y no se les puede olvidar porque el 7 de septiembre es mi Palacio de los Deportes. Eso. Y mi rey, mi santo, ya está en todas las plataformas. Pídanla aquí. Pídanla, escúchela en EXA. Y escúchela en Spotify y en todas las plataformas. Así es. Gracias. Gracias a ti, Michele. Para estar con el 7 de septiembre, Palacio de los Deportes. Boletos a la venta. Gracias. 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 Gracias.